Big Bang Dawego, hace mucho lo tengo claro Gasto en mi última cifra, no me importa el paro Es raro, porque no circulo con camaros Pero aún así voy a por ti a todos los lados Mi pasta, vuela fácilmente Gasto dinero, así de repente Contigo me voy, te hablo seriamente Soy un demente, por tu culo eminente Después de todo, solo quiero acción Encima de ti, la coordinación Aprete volar, esa es mi misión DMK, boy, ya hable, es mi visión Thank you, don't make me suspect You're the same, I'm the same, I'm the same I'm the same, I'm the same, I'm the same Thank you, don't make me suspect You're the same, I'm the same, I'm the same I'm the same, I'm the same, I'm the same Gringo, gringo, gringo Gringo, gringo, gringo Tonight, we go, 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 ¡Gracias por ver el video!